Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio Salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6 Hijos, obedezcan a sus padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, ustedes no exasperen a sus hijos. Críenlos educándolos y corrigiéndolos, como haría el Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos según la carne, con temor y temblor, de todo corazón, como a Cristo. No por las apariencias para quedar bien, sino como esclavos de Cristo, que hacen lo que Dios quiere, con todo el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sepan que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondanles, dejando las amenazas. Saben que ellos y ustedes tienen un amo en el cielo y que ese no es parcial con nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer, en la lectura del capítulo quinto, estábamos viendo como el misionero de la carta a los Efesios manda un mensaje directo a las parejas de esposos para que se amen como Cristo amó a la iglesia. Hoy, amplía ese radio familiar, y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, le habla a los hijos, a los padres, a los esclavos y a los amos. ¿Qué le dice a los hijos? Le dice que deben cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre, y esto es, obedecer a sus padres como el Señor quiere. Que la forma de honrarlos realmente es la obediencia. Es una obediencia que es por amor, no es por obligación. Es muy importante que los adolescentes, que los niños y los jóvenes crezcan en el honrar a padre y madre. Esa es una espiritualidad de los hijos. Y todos tenemos nuestro padre y nuestra madre. Han pasado los años, nosotros vamos creciendo en años, pero nuestro padre y nuestra madre, vivos o difuntos, merecen ser honrados por parte nuestra. Espiritualidad de hijos que se fundamenta en el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Pero también da un mensaje a los padres. Les pide primero que no exasperen a los hijos. Exasperar a los hijos posiblemente es cuando se toma una conducta demasiado intensa, demasiado rigurosa, no dialogal, cuando no se tiene una espiritualidad de padres realmente acompañantes de los hijos en cada una de las etapas, con la diversidad de situaciones psicológicas y humanas que va presentando cada una de las etapas de la vida de los hijos. Aquí está dando unas pistas la Carta a los Efesios para cumplir debidamente la misión de ser padres. Primero, no exasperar. Y segundo, críenlos, educándolos y corrigiéndolos. Educándolos es acompañándolos. Y alguno pudiera decir, esa educación le corresponde a los docentes en el colegio, en el preescolar, luego en la primaria, en la escuela secundaria, en la universidad. Eso es cierto, pero esa no es la verdad completa. A los padres les corresponde ser los primeros educadores de los hijos. Y dice la Carta a los Efesios que una de las formas de educar es corregir. Es difícil corregir. Es difícil que un papá o una mamá tenga las palabras oportunas, pero el Espíritu Santo viene en su ayuda para que puedan cumplir esta misión de ser padres que corrigen a los hijos. Y dice la palabra de Dios, corríjanlos como lo haría el Señor. Entonces un papá o una mamá que vea a un hijo suyo equivocándose, saliéndose del camino correcto, saliéndose del camino que Dios le manda, tendría que preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Si tú fueras papá o mamá de este hijo rebelde, de esta hija en situación un poco confusa, ¿tú qué harías, Señor? Y el Señor le va a dar la manera de corregir la palabra oportuna para conducir a ese hijo o a esa hija. En el tiempo de la Carta a los Efesios había esclavos y amos. Esto lo podemos aplicar hoy a los obreros y a quienes contratan a los obreros. A los obreros les dice que obedezcan y que trabajen con todo el alma y de buena gana, no como quien sirve a una empresa, sino como quien sirve al Señor. Y esto es, que puedan tener una buena relación con quienes les emplean, una relación espiritual, una relación que va mucho más allá de una relación fría y laboral, firmada en un contrato con unas condiciones, sino una actitud de seres humanos que tienen distintas responsabilidades y que se respetan. Y a los amos, es decir, a quienes contratan empleados, ya sea la empleada del servicio o ya sea cualquier otro empleado, en una oficina, en una empresa o en un laboratorio, les dice también la Carta a los Efesios, les corresponde a ustedes dejar las amenazas. Y dejar las amenazas sería también dejar el acoso. Y dejar el acoso sería también dejar la injusticia. Y les dice la Carta a los Efesios, ustedes los que emplean a hombres o mujeres tienen un amo en el cielo. Y les hace recordar que hay un gerente general del mundo que es el mismo Dios y que gerencia este mundo con amor y con misericordia. Así tendría que ser la actitud de aquellos jefes, que dejen de ser tiranos, que dejen de ser injustos y acosadores, y que entren en un camino de fraternidad. Salmo 144 Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de su reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él les replicará, No sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará, No sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas, nos está haciendo un resumen misionero de Jesús. Y esto nos cae bien en tiempo de misiones, en este tiempo de octubre, y en todo tiempo, porque todo tiempo es tiempo para la misión, como bautizados hombres y mujeres, en la iglesia y en la sociedad. Jesús está de camino a Jerusalén, según el capítulo 13 de San Lucas. Y en ese camino hacia Jerusalén, que tiene todo un sentido teológico y espiritual, el Señor recorre ciudades y aldeas enseñando. Es decir, es un misionero itinerante. Es el Hijo de Dios caminando por este mundo, y lo sigue haciendo. Sigue evangelizando nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestros barrios y nuestras veredas. Sigue anunciando la buena noticia del reino de Dios entre nosotros. Y en ese caminar de Jesús, surge la pregunta de alguien que lo escucha. Señor, ¿serán pocos los que se salven? Algunos se han atrevido a decir un número, a decir, serán tantos los que se salvan. Realmente la palabra de Dios usa el 144.000 en el libro del Apocalipsis, como un número simbólico, para decir 12 por 12 por mil, es decir, la plenitud de la humanidad. Todos están llamados a la salvación, pero no todos acogen la salvación. Por eso la respuesta del Señor Jesús, no es una respuesta numérica, ni tampoco una respuesta facilista diciendo, tranquilos que todos se van a salvar. No, el Señor, ante la pregunta, ¿serán pocos los que se salven? Nos está diciendo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esto significa, que Jesús, está motivándonos a nosotros, para que entremos en el camino de la salvación. No nos preguntemos si serán muchos o pocos los que se van a salvar. Lo interesante es esforzarnos, ponernos en camino y ayudar a otros para que se salven. Y pone Jesús el ejemplo de la puerta cerrada y de aquellos que llaman, y sin embargo son rechazados, y ahí está el llanto y el rechinar de dientes, porque no fueron capaces del esfuerzo. El reino de los cielos pide de parte suya y de parte mía, que todos trabajemos, que todos luchemos, que nos esforcemos, que no nos confiemos demasiado pensando, ya escuchamos al Señor en las plazas, ya comimos y bebimos con Él, ya estamos salvados. No, en el reino de los cielos no hay esa manera de entrar. Hay que conquistar ese reino, y la única manera de conquistar ese reino, es la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es Cristo Jesús, es su costado abierto. Por allí tenemos que entrar, para que a través de los sacramentos y de la palabra, nosotros, tomando esta puerta que es Cristo y su costado abierto, podamos llegar a reinar con el Señor, es decir, a dejar que el Señor reine en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.